¿Cómo se hacía para llamar a un oculto? Ah, muchas gracias ¿Eh? ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa, Ramón? Estabas llamando a tú a un oculto No ¿A quién? No, a quién, a mí, eres su vega, vámonos Yo estaba hablando con la Jenny ¿Era su que me llamaba a un oculto? ¡No! ¡Júralo! ¡No! ¡Júralo! ¡Sí! Y lo juro ¡Lo su... ¡Lo juro! Vale, era su... Desde que has aprendido a llamar a un oculto te mueves, ojo A ver, hay que ir a hablar con la Jenny, hay que secuestrar a alguien, ¿a quién secuestramos? A la Jenny Pero escucha, que tiene que llamar a Sara Miranda también Pues al mirado está bien ¡Vaya! Escúchame, la secuestramos y la ponemos una besita en el campo Un mantelito, unas velitas, unas sonibitas Y te marchas Y yo me la follo a las dos Escucha No tiene fisura en alguno No, pero podíamos, en vez de... Podemos simular que es un secuestro, pero realmente es una cita Pero escucha, una cita a la fuerza No es realmente... Eso no sigue siendo un secuestro un poco romántico No, no Pero ¿cómo no va a quererla, Jenny? Tener una cita contigo La persona más extremadamente sexy Que hay ahora mismo aquí Encima de esta baldosa Hasta luego, caballero Payaso ¿Cómo huele? ¿Quién? Tú Escucha Si no me vienes a buscar detrás de mí No tiene sentido el dramatismo cañado a esta cena De acuerdo Claro, igual es que ya te conozco, cabrón De acuerdo Payaso, llámosle a Jenny y que nos diga dónde está Y si hacemos algo de provecho Que no sé estar aquí hablando de cosas random sin sentido Que solo yo doy sentido hasta conversación sin sentido Pues coño, déjame volar libre Vuela alto Vuela, vuela No vuele, no vuele Pequena langosta A ver, escuchame una langosta Si Son a nueve y cuarto Si, que quieres decir Que ya eres mayor, verdad Tienes que cenar, verdad Que madrugas mañana, verdad A las diez de la mañana, verdad, payaso Eh, hoy me levanta las ocho, gilipollas Eso no existe Me he tenido que levantar pronto Hoy he madrugado mucho Hoy he madrugado mucho Mucho he madrugado hoy Claro, ahora que tú eres pudiente Que te despiertas en el puto bote rodeo de congarachas Ya no duermes solo Ah Una cosa te voy a decir, Ramón Y si te secuestro yo a ti mismo Pues te meto una marimba como un pop Voy a llamar a la Jenny primero a ver dónde está ¿Sube? Sí Para el ruido que hace este coche Me cago en su puta madre Pero escucha ¿Por qué tiene tantas pegatiritas este coche, Ramón? Son patrocinios, coño Soy influencer ¿Crees que...? Que soy influencer ¿Tienes Twitter? ¿Qué? ¡Que si tienes Twitter! No, te hago Tinder, coño Que son personas Que son personas de verdad ¡Ajá! ¡Ajá! Pero gilipollas Pensé que... ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Pensé que era gente de... Te llama al arma porque le atropelló a mí ¡Socorro! Pero si yo no conduzco Estoy secuestrado por este señor Un señor mayor que huele raro a rancio ¡Qué mentiroso eres! Pero que yo no conduzco, señora Que conduzque, que conduce Ramón Que conduce, sí Que conduzque Pues mira, secuestra Pues bien, secuestra por este señor que está ahí ¿Todo bien? Sí, tú ¿Qué tal está? Todo bien Secuestra por ti Pero no me que le chude a la polla No que le diga a Rodolfo Perdón, Rodolfo Lo siento, perdón A quien ha secuestrado, lo siento Ah, mentira Que te está contando una milonga Me ha secuestrado Ramón ¿Por qué le saludas? ¿Te gusta que me secuestre Ramón? No, la verdad es que me la suda bastante Ah Madre mía O sea, Ramón no te va a ser nada raro Es tu amigo, supongo Trabajáis juntos Dios mío Bueno Ramón, vámonos de forma dramática Estoy ofendido Escúchame, creo que no tenemos bewell suficientes Arroyalas No, porque a mí era igual Me quedo sin separar Pero escucha que estaba ahí la Jenny Tenía que estar por ahí la Jenny Sí, pero voy a hacer una entrada mejor Oh, Dios mío ¿En serio? ¿Quién habla? Oye, señora del gorro Que parece la ganadora de Gran Hermano Uno ¿Qué pasa? Hostia, es verdad ¿Qué pasa? Es una cosa, Imael Vale, pues tú te encuentras ¿Te atreves a una misión ahora? Por supuesto que me atrevo a una misión Ahora, ¿qué hay que hacer en la misión? Tengo que moverme Solo sentarme Y decir chorradas constantemente Tendremos que navegar ¿Tendremos que afectarnos a gente peligrosa? Sí, 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 sí Escucho Y ya salí Y ahí te avisamos En el momento en el que nos dejamos O sea, en cuestión de Cajón, ya con las 95 horas ¿De verdad? No sé cómo te entiendo No sé cómo te entiendo ¿Qué no, coño? En plan, menos de una hora se ha visto Vale, perfecto Pues si tal vamos al gimnasio Que tengo allí, vamos ¿Qué gimnasio? ¿Qué gimnasio? Hay unos cuantos Yo no voy a voluntariamente al gimnasio ¿Usted ha visto? Señorita, ¿ha visto a la Jenny? Sí, estaba de MS por aquí ¡Jenny! ¡Qué gimnasio de aquí De la playa No está De verdad ¿Usted iría a un gimnasio voluntariamente? ¿Hacer ejercicio voluntariamente? Sí, claro Es saludable De hecho Ya más saludable No estamos hablando de saludable Mentalmente soy una gordita resulona ¿Sabes? Pero No me lo creo Seguro que está mamadísima Sí, sí Usted es preciosa tal cual es, señorita Sexy Basta de antiotipos inútiles Que no nos llevan a ningún lado Usted está malísima tal cual es Corre Ramón Vamos a ese sitio a hacer cosas ilegales Quinta, gilipollas Mientras daba vueltas Mientras daba vueltas La señora te sacaba el dedo del medio Pues por culo Cuando zarpa el amor Di una canción Yo digo una canción Y tú dices De quién es la canción del artista Que canto Venga, me gusta Adelante Vale Por el amor Eh, Bustamate Y el hombre que falleció Por desgracia recientemente Muy bien, muy bien Ramón Muy bien Alex Casanova Muy bien Ramón De acuerdo Otra Rodolfo Bacarpone Muy bien, muy bien No era absolutamente nada Muy bien Siguiente Happy Barry Por ti Happy Barry Muy bien Ramón Ay, si es como la mantoja Poya que bien, polla que se me antoja Ay Cogí una cirugla Pues entonces que duela Niña Muy bien Y el café de levante Por detrás y por delante Muy bien Veo que somos de escuelas De escuelas cultas De escuelas cultas Sí, gana, marciana Galindo y todo eso Ya sabes Pobre Galindo Ella no está entre nosotros Por desgracia Aunque tampoco estaba mucho ¿Eh? ¿Qué dices? Que Galindo no está vivo Galindo no Galindo ya murió Ya falleció, Ramón Siento ser yo Quinto de esta noticia Pero tampoco estaba mucho Ante nosotros Que si tampoco había mucho Que estar ¿Sabéis que murió De forma de la chica? ¿Quién? Posi Ah, sí, sí, sí Amparo De forma de porra Posi Y puta Una rosa Un puerto Ay Ay, de ahí viene la rosa ¿Verdad? ¿Eh? ¿Qué tienes? Enrique Iglesias ¿No? No, no, no Está hablando con él One two night Que wey me lo Escúchame El contexto cuando lo tenga Y la ubicación Cuando... Te lo vas a... Por el número Vale, perfecto Pues vete diciéndome Ahora me toca a mí Decir que a si le sabes Si las ha divino Vale, venga Eh... ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto... ¡Manolo García! No, el último de la fila Gilipoña ¡Puyaso! Pues ganado 3-0, eh Tú sabes una cosa Y esto es 100% real, Ramón Y no te miento Tal cual No te miento Te digo la verdad Que yo tengo un problema Con Manolo García ¿Te ha dicho? Eh, pero porque Paras aquí, Ramón ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha dicho de Manolo García? A ver, a ver Déjame explicarme Tengo un problema Con Manolo García Cada vez que oigo Subo Y esto es 100% real Me recuerda a algo Que no sé qué es Pero no me gusta Y esto sí me pasa Desde pequeño Ramón Es 100% real ¡Genny! Si yo te digo Llévanme esta noche A Sané Fernando Tú que me contestas Iremos un ratito A pie Y otro Caminando Ay, sí me gusta Y en la mejor Escucha Eh... ¿Vamos a hablar O no vamos a hablar? Sí Vente a los que te hago De acuerdo, Ramón ¿Dónde estamos yendo? Una bicha secreta Me ha colgado La Jenny me ha colgado Que está muy dichando Últimamente Ya te lo he dicho Te hago paja Con la mano Astronomía razonable De una astronomía razonable No guardo desde el interior Ah no, eso no es Me digo que no es para mí Vaya, vaya, vaya Que solo quiero ver nada Ajá Lo guardo desde el interior Me digo que no es para mí Que solo quiero ver La luz En tiempo Y... Quiero... Agua, yo, pero... No puedo seguir Prefiero la muerte Que seguir huyendo Esta movida ¿Qué dejaste de toto? Sí Me duele, eh No, te he pasado una borchiri por encima Ramón, es que has hecho la I muy aguda Y me ha entrado intríngulis Me ha entrado intríngulis Ramón, me ha entrado intríngulis Hostia, me estoy preocupando Hostia, un zorro Ramón Ramón acaba de matar a un zorro, Ramón Ramón acaba de... Ah, no, no, no Corre, corre, remátalo No, no Tira, tira Ramón Vuela, 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 alto Si es que son la tiquibiqui Es la generación de grisado de los animales Me llama la Jenny Pues ya está, está puenteado Ramón, ¿cuánto puede tardar esto? Lo que vas a hacer tú Dime un tiempo aproximado Si no vas a... Vamos a ver, es llegar al barco que está ahí al fondo Sipi Subirse a hablar con el tío Sipi Hostia ¿Qué? A ver, que necesito una persona de confianza aquí habitando Y tú no eres esa persona Pero no te preocupes que yo va... A ver, me cago en Dios No me toquen los huevos No, lo entiendo, lo entiendo Lo entiendo Que necesito otra persona que ha mirado Ay, aparte de ti A mi lado A mi lado no era aquella princesa de Star Wars Amigdala, gilipollas Ah, eso, amigdala Y eso, necesito otra persona Entonces, si quieres ¿Tú mañana vas a por la ciudad o qué? ¿Mañana qué es? Sí Jueves, sí No, martes Ah, perfecto Pues entonces no Bueno, porque te por culo Que sí, que estoy Mañana estoy Mañana estoy Pues ya quedo yo con el otro Y lo hacemos Venimos los tres Perfecto, perfecto Ramón, mañana tenemos un plan nuevo Ahora vamos al hospital A ver qué nos tiene que decir la Jenny Payaso Chube, anda, chube No, pues yo me piden La astronomía razonable Cabrón Me estoy rayando ya, eh No te preocupes, Ramón Realmente no eres tan fan Como decías No pasa nada Por mentir a las personas Tampoco te gusta tanto Lo peor es que he bujado la letra Y no me acuerdo Dibujando la letra Eso es lo peor Increíble, Ramón Eres un fan de mierda Un poser Eres un poser Otro día vi en Twitter a uno A un tal Borja Pabó Que tenía una foto Que parecía de los gallos Borja Pabó Menudo pared Esos gilipollas Bueno, bueno Ramón A ver Tampoco Eh Tampoco Yo creo que este Es el Catacrox Que le mete un palizo de miedo Bueno, a ver Catacrox Ella con el nombre Quiero decir Mucha feta Porque tiene esa persona ¿Me entiendes? Que se pone como nombre eso ¿Me entiendes, Ramón? Escucha Mejor Dragon Slayer No vete a insiente Me flipa tu coche Muchas gracias Muchas gracias Te lo puedo tunear si quieres Muchas gracias Pues deberíamos Muchas gracias Pues si me llevas al taller Te lo pongo a tope Pero hay que pagar las facturas De estos 25.000 Quiere tocarla tú La Ramón ¿Lo tienes? No, hombre ¿Cómo lo mantienes, coño? Tengo cuatro de esos ¿Rodolfo te vienes? Es que he quedado con la Jenny Ahora vamos, Rodolfo No te preocupes Escucha, Ramón Vente a enseñarme el coche Sí, sí Eso me suena más falso ¿Me viajes? Escucha Grítame una vieja Que no te oigo Que no te oigo ¿Me escuchas? Sí, dime Eh Que, que sabes Mira dónde está en peligro ¿Las dos? No, no Mira dónde, perdón Ah no, son las 10-10 ¿Que Miranda está en peligro? Sí, no sé dónde está Le dijo que se tiene que reunir con nosotros Y me ha dicho que a lo mejor no vuelve Voy a llamarla Por favor, llámale Estoy asustada No te preocupes, Jenny No te preocupes Miranda y yo tenemos una relación muy fluida Me contestará y sin duda vendrá A ver ¿Cómo era su teléfono? Jenny, me llevas unos días preocupando bastante, Jenny Y te has metido a SMS Ya no te drogas como antes ¿Dónde están esos bailes de bollate que me hacías? Ya no los haces, Jenny Ahora solo curas a gente Madre mía, mírala Es que tienes un flow que no quieres dos Tú misma tienes un flow que no quieres dos flows Que las sábado Pues es que no puedo decirte nada hasta que llega ella Tiene que estar los tres No te preocupes Yo respeto tu decisión de no contarme nada porque te caigo como el culo Pero chacha está aquí ¿Cómo que te caigo el culo? ¿Por qué estás aquí? Escuché una cosa Porque es que estás aquí Y porque confía en ti, hijo Muchas gracias ¿Estás Sasa también? Sasa, tú y mirad dónde Pero mirad dónde usted Pero mirad dónde no contestar De eso no, eh Pues... Pues se lo digo a ustedes dos solo O esperamos a mirad dónde Esperemos la, esperemos la... Ok, ¿vas para allá? Sí Que no se nos va a tener viajes No Sí Madre mía Qué guay ha estado esto que hemos hecho aquí Hemos follado Hemos follado, sí Intensamente ¿Os ha gustado? Sí, bastante, bastante A mí me va mucho lo sexual Jenny, escúchame Estás en la radio, tú Está aquí No, era todo lo contrario Ah, vale Eh, sí Pero ha dado la vuelta Sí, sí ¿Da la vuelta como la tortilla? Efectivamente Y ahora me gusta muchísimo lo sexual Todo lo sexual Viva el sexo Ah, que ahora ya te gusta Oye, a ver, a ver Frente, un momento A ver, a ver ¿Nicol os ha dicho alguno que se salía de guardia? A mí no 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 me lo ha dicho Ni ella, ni Nicole Vale, vale ¿Qué te pasa, Rodolfito? Oye, no te veía hace días, eh? Sí ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Ya sé que no lo veo ¿Por qué? Es verdad, Alfred Escucha, ¿sabes por qué, Airflens? Te lo voy a decir por qué ¿Por qué? Pero dímelo Ah, sí ¿Por qué? Sí, dime, dime ¿Qué por qué no nos hemos visto? ¿Por qué no te he visto? Bueno, ¿por qué no me llaman y me escribes? ¿Tampoco vienes a verme? ¿Sabes que te vienes a ver el motel todo el día? No vienes ni a verme Perdón, tienes razón Te llamaré Y te diré cómo estás Y iré a verte Así me gusta Escucha, la Jenny ha crecido No la veis más alta Que la veo igual que siempre Está rara Mira lo que hace Mira lo que hace con el motel Pero ¿sabes lo que pasa? Claro, que se ha hecho el moño más alto hoy ¿Cuánto más alto el moño? ¿Qué ha dicho Jenny? Que eres más alta porque tienes el coño más abierto Ha dicho Oye, ¿se ha visto a Forest? Sí, antes Voy a llamarlo Hola Agentes Hola